Lo que ven es la archiconocida Torre del Oro de Sevilla en la actualidad y su entorno. Pero viajemos al pasado. Así era este espacio en el siglo XVIII. La torre servía entonces para vigilar el puerto. Estos emprendedores sevillanos han desarrollado una aplicación que permite conocer cómo fue su ciudad en otros tiempos a través de recreaciones virtuales. Es una aplicación que pretende redescubrirle la ciudad al sevillano, mostrarle una Sevilla que está por conocer todavía, incluso para los que vivimos aquí. Y por supuesto, abrírsela, abrirle su historia a aquel que nunca haya conocido Sevilla. Sus creadores han reconstruido ya 50 espacios históricos de la urbe. Han sido ocho meses de trabajo técnico y de documentación histórica para revelar, por ejemplo, cómo era la mezquita del siglo XII presidida por la Giralda, su minarete. Hay que un poco filtrar la parte de verdad, la parte que es historia, la parte que es un poco leyenda. El caminante llega a este punto conocido como Puerta Osario porque aquí se hallaba una de las puertas de la antigua muralla. Para saber cómo era, tan fácil como abrir la aplicación y reproducir el vídeo. Es gratuita, está disponible en iOS y Android y contiene además una guía de ocio y cultura. Ellos siguen trabajando para ampliarla. Sobre todo queremos incluso ir más allá y no solo reconstruir la Sevilla que fue y que ya no vemos, sino la Sevilla que pudo ser, proyectos que no se llegaron a ejecutar en la ciudad. Mientras tanto, conozcan cómo fue en el siglo XVI el Arco de la Macarena, uno de los eternos emblemas de Sevilla. Mientras tanto, conozcan cómo fue en el siglo XVI el Arco de la Macarena, uno de los eternos emblemas de Sevilla.